los cólicos en bebés son un problema común que afecta a muchos recién nacidos especialmente durante las primeras semanas de vida aunque no se conocen las causas exactas de estos se cree que pueden ser el resultado de un sistema digestivo inmaduro o de la incapacidad del bebé para manejar ciertos alimentos en este espacio de doctor en casa vamos a hablar sobre este tema y las mejores alternativas para prevenirlos bien doctor en casa estamos ya junto a la doctora andrea rojas ella es pediatra universidad de chile muchísimas gracias andrea por estar hoy día con nosotros en el programa hola buenos días gracias por la invitación andrea vamos a hablar hoy día de los cólicos del lactante y quizás partir definiendo lo que es este problema no bueno el cólicos del lactante son dolores intensos que aparecen entre la segunda y cuarta semana de vida que son principalmente de noche ya es un llanto intenso que preocupa mucho a la familia porque hace una cosa que da mucha angustia a la familia cuando empiezan estos cuadros pero eso es lo importante que son principalmente de noche la el origen de esto podría tratarse más bien de una inmadura una inmadurez y también tiene que ver la relación de la flora bacteriana que tiene estos bebés en su inicio ya que eso está dado por el tipo de parto por la madre por la lactancia materna es un conjunto de cosas que permiten que se forme una flora bacteriana que permite una madurez intestinal y que a través del tiempo pueden ir disminuyendo estos cuadros de dolor correcto entendemos que para los papás sobre todo para las mamás que no son primerizas y si vivieron esto ya entienden un poquito más del tema no sé ya tiene una instrucción bastante aguda de esto pero para aquellas que son primerizas enfrentarse no es cierto a una guaguita que llora agudamente de noche es muy fuerte como como lo podemos diferenciar cuál es la conducta que tienen que tener las mamás frente a esto y cómo reconocerlo ya bueno claro que tenemos que diferenciar entre algunas enfermedades como algunas alergias alimentarias y un cólico natural lactante que va a resolverse solo entre las dos semanas y las seis semanas de vida ya el cólico es principalmente de tarde noche ya es un llanto intenso que no logra calmarse con nada en cambio las otras patologías son más de todo el día y tienen otros síntomas que acompañan recogitaciones intensas o sangre en deposiciones algunas otras cosas que pueden llamar la atención de los médicos de los padres para poder consultar ya pero es un son dolores que no se van asociados con alteraciones del peso ni ni con alteraciones de las deposiciones correcto cuánto influye en esto la alimentación de la mamá porque muchas mamás y escuchar con mi algo no sé estoy siempre están con este tema de lo mejor esto está pasando porque yo comí algo influye eso está dentro de la de la de lo que hubiese una causa o está afuera por lo general bueno no no hay estudios que apoyen eso pero en la lactancia en la leche materna se encuentran proteínas y de hecho el sabor de la leche materna cambia de acuerdo a lo que la madre consuma ya así que si hay algunas cosas que la madre nota claramente que le causa un problema a su bebé es mejor evitarlo ya correcto pero lo ella ella se dan cuenta y ellas llegan a la consulta oiga doctora comí este alimento tomé bebida comí esta cosa y en la noche le dolió al bebé correcto con dolores cólicos pero cuando uno nota o hay antecedentes de hermanos que han sufrido de cólico uno puede usar preventivamente algunos probióticos para poder ayudar en la madurez de este intestino y así poder disminuir la sintomatología de acuerdo ahora esto esto andrea es como tú señalabas el antecedente no antecedentes hermanos que duran esto si se hace el diagnóstico ayuda a manejar el cuadro claro si así si damos el diagnóstico de que se trata de una patología esperable en un cuarto de los niños a uno de cada cuatro niños va a sufrir de esto y va a tener una evolución natural que a las seis semanas se va a calmar que esperable en la noche lo presente que si ellos están más tranquilos con este diagnóstico y el bebé también lo percibe entonces cómo se puede manejar este cólico a través de los papás bueno entonces calmar el ambiente bajar el volumen se puede usar el ruido blanco que se busca en youtube se le puede hacer masaje en la guatita en el centro del globo ya que puede ayudar a que tenga sus deposiciones o eliminación de gases a través de la ese manejo de las patitas como en forma de bicicleta perfecto ya sí sí y que la y que se calme el ambiente de la familia porque el bebé también percibe si su familia está muy angustiada pero también a través del uso de los probióticos hay mucho estudio que muestra que ya a los siete días del uso del medicamento más de la mitad de los niños responden y que la calidad de vida de la familia mejora a los siete días del uso del medicamento entonces tenemos que usar como terapia en conjunto ya se hace el diagnóstico en donde uno ya sabe de que no hay otra patología acompañante se ayuda a que la familia se tranquilice y trate de ir afrontando este evento que va a venir ahora en la tarde y el uso del probiótico correcto y tratar de que esta y que este evento que de todas maneras es muy angustiante que afecta mucho la calidad de vida de la familia pueda llevar buen curso correcto interesante entonces andrea para todas las mamás que están viendo el programa para las que tienen nietos que pueden aconsejar obviamente tienen la experiencia aquí agradecemos muchísimo la presencia de la doctora andrea rojas pediatra de chile que nos vio a entender un poquito más de esto y el rol que cumplen los probióticos por supuesto en su manejo doctora muchísimas gracias por haber estado con nosotros un doctor en casa el día de hoy bueno recomendarles de todas maneras que estén bien tranquilos que vayan al pediatra hay muchos probióticos que se pueden usar y hay algunos que nosotros usamos en forma que tienen mucho más estudios y entre eso están algunos especiales como son por ejemplo biogaya biogaya exactamente aprovechar de decir lo que usted dice que biogaya por ejemplo es uno de los probióticos que cuenta con certificación y que está acreditado justamente con los beneficios que hemos estado conversando en este segmento así que importante recalcarlo uno de los que tiene mayores estudios en esta en este cuadro correcto doctora gracias por estar en doctor en casa nos estamos viendo una próxima oportunidad listo que esté muy bien muchas gracias si su bebé tiene cólicos es importante intentar identificar la causa subyacente y tratarla de manera adecuada algunas técnicas que pueden ayudar a aliviar los cólicos incluyen el uso de masajes suaves en el abdomen del bebé la aplicación de calor en la zona del estómago además del uso de probióticos los cuales han demostrado ser muy efectivos en este problema para más consejos de salud y calidad de vida los invitamos a visitar esta siguiente página web www.mundodec.com pausa y volvemos con más programa salud digestiva fue presentado por biogaya la Gracias por ver el video.